Buenos días a toda la población de Jutiapa, este es el informe de servicios de emergencia que fueron prestados por su bombero voluntario correspondiente al 1 y 2 de junio del 2013, siendo los siguientes, el día sábado a las 21 horas del caserío Las Pilas a Museo Navista, se trasladó al señor Byron Cruz García de 32 años, presentaba una área cortocontundente en la región frontal y posibles fracturas en la rótula izquierda, esto al ser agredido por personas desconocidas, siendo trasladado al centro asistencial, a las 23 horas del caserío Rinconcito se trasladó al joven Carlos David Fallas de 22 años, presentaba una herida de machete cuerpo en el abdomen, ignorándose las causas del hecho, quedó en sala de emergencia, el domingo a las 00 horas del caserío Chaperno Magigenio se trasladó al paciente Arnaldo Cruz Menko de 20 años, presentando posibles fracturas en la extremidad inferior izquierda, ocasionado al caer accidentalmente en una croneta, se destabilizó y fue trasladado al centro asistencial, de la aldea El Chiltepe se trasladó al señor Rodolfo Armando Muñoz Úñiga de 35 años, quien presentaba herida cortante en la región frontal y laceraciones en diferentes partes del cuerpo, esto le sucedió al subir un accidente en motocicleta, siendo trasladado al centro asistencial, de la ruta 23 se trasladó al señor José Arvin Asensio de 31 años, con domicilio en Zapotitlán, presentaba heridas de machete cuerpo en la región frontal, ignorándose las causas de este hecho, en estado agónico fue estabilizado y trasladado al centro asistencial, y de hoy lunes de la calle Jasper se trasladaron a los pacientes Luis Alfredo Martínez de 23 años y Ezequiel Martínez Cruz de 14 años, quienes presentaban golpes y laceraciones en el cuerpo, ellos se conducían en la motocicleta color negra marca Freedom sin placas, y por causas ignoradas colisionaron con el microbus Toyota High Ice color rojo, placas comerciales 862 BBB, quedando en sala de emergencia para su curación. También tenemos una nota positiva, darle los agradecimientos a los estudiantes de ingeniería y sistemas de la Universidad Mariano Gálvez, por la donación de un motorcito de succión de 6 caballos de fuerza. Este motorcito está completo con su manguera rígida de aproximadamente 5 metros de longitud, siendo en total de la donación la cantidad de 2.625, ellos pues anteriormente habían venido por acá con nosotros y se abocaron con la junta de oficiales para ver las prioridades que nosotros tenemos aquí en la compañía, pues son muchas, pero en esta ocasión se les pidió de favor, si nos podían hacer la donación de un motor para sucionar agua, porque digamos que ahorita pues es en época de invierno y este motor pues nos está sirviendo para sacar agua de las penas inocadas, por eso fue que ellos nos dieron esa donación y les damos las gracias pues, porque esto se va a poner el servicio pues para la curación de Jutiapa. ¡Gracias!